a las feministas. Sí, lo escuchó usted muy bien y ahorita lo va a ver en el video, en un video quedaron grabadas sus palabras. Abre las piernas, así lo dijo de manera textual, abre las piernas o las sierras durante un evento privado donde se dice feminista y contra el aborto legal. Una de las peticiones de los colectivos feministas es la legalización del aborto, siendo uno de los lemas mi cuerpo, mi decisión y ante esto Celida López tachó de taradas a quienes impulsan la interrupción del embarazo. Abre las piernas o las sierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo. Yo las escucho y digo, ¿estas taradas qué? ¿Cómo es posible que digan eso si eres tú que tomas la decisión y luego quieren andar abortando con el trapo verde a todo motor? Muy mal, dijo Celida López durante su discurso en un evento privado, la alcaldesa de Hermosillo mencionó que estos actos y peticiones forman parte de la crisis que actualmente se vive, video que circuló en redes sociales causando polémica. Aseguró ser feminista, pero dejando en claro que su lucha no es contra los hombres, sino contra ella misma, pues debe enfrentar y vencer sus miedos y frustraciones, lo cual no ha sido nada fácil. Así lo dijo precisamente Celida López el día de ayer en una reunión que tuvo por allá en la capital del estado. Estás tomando absoluto control de tu cuerpo, ¿no? De verdad, es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo. Yo las escucho y digo, ¿y estas taradas? ¿No es posible que digan eso? Pues si eres la que tú tomas la decisión. Y luego quieren andar abortando, pues, ¿no? Con el trapo verde a todo motor. Muy mal. Es la parte de la crisis que estamos viviendo. Entonces, soy feminista, sí, pero soy una mujer que siempre ha trabajado defendiendo a las mujeres, pero de igual. Mi lucha no es contra los hombres. Mi lucha es contra mí, contra mí misma. Tengo que vencer mis miedos, mis frustraciones. No es fácil. Tengo cuatro hijos y yo por mí lo tuviera más. Órale, correcto. Son las ocho de la mañana con un minuto. Ya lo escuchó usted en voz de la propia alcaldesa de Hermosillo.